El Updahl Permiso de lauride El Updahl El Updahl El Updahl El Updahl El Updahl Cámbiame, cámbiame Hala Fájate Fájate ¿Qué le pasa? Cambia, cambia, cambia ¿Y eso? ¿Qué es eso? Deja ahí, deja ahí Buenas noches, bienvenidos a otro capítulo en su programa favorito con trascendencia mundial Si, si, si Mis bolas Directamente traigo desde las veladas tierras nórdicas del norte de Rusia Sus medidas son 400, 500 y no hablo de libras 480 con todos ustedes Draco Experimento fallido del Área 51 Lo deben convertir en una máquina de destrucción ¡Pero no! Lo convertiré en una máquina del amor y la seducción Sus medidas son 10 20 Pobre Flaco 10 Con todos ustedes Pichón ¡Pero no! 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 ¿Dónde está mi vodka? ¿Quién tiene mi vodka? Gracias camarada ¡Gracias! ¡Gracias camaradas! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Por favor quítate Bueno, mi talento es el siguiente Es ser yo Muchas gracias Bueno públicos presentes Voy a realizar mi acto de presentación En la cual lo voy a realizar solo una vez Presten atención ¡Gracias! ¡Gracias! Y el ganador de mis bolas 2014-2015 es... ¡Ninguno! ¡Ninguno! ¡Todos valieron harta verga! ¡Ja ja! ¡Muchas gracias! ¿Qué es esa cosa? ¡Ve cambia cambia! ¡Sí! ¡Ve mejor prende el play! ¡Prende vos!